Que parte el corazón, tristeza me da, de tanta mujer, por el mundo Pagando por ahí, sufriendo su dolor, con tantos hitos, y eso no es justo No entiendo el por qué, hay padres en el mundo, tan irresponsables Que dejan a sus hijos, se van, los abandonan, y quedan por ahí, sin padre ¿Por qué? No sé por qué, existen hombres, en este mundo, que niegan a sus hijos Los dejan solos, sin apellido, si un niño, que es inocente, no entiende nada, de lo que pasa Admiro a estas mujeres, que son madres solteras, que sacan sus retoños adelante No les importa nada, y luchan por brindar, y darles a sus hijos, un buen futuro Es duro y parte el alma, mirar tantos niñitos, sin un padre Pero mi Dios te da, la dicha y el amor, la grandeza de ser, padre y madre ¿Por qué? No sé por qué, existen hombres, en este mundo, que niegan a sus hijos Los dejan solos, sin un apellido, si un niño, que es inocente, no entiende nada, de lo que pasa ¿Por qué? No sé por qué, existen hombres, en este mundo, que niegan a sus hijos Los dejan solos, sin un apellido, si un niño, que es inocente, no entiende nada, de lo que pasa No sé por qué, existen hombres, en este mundo, que no entiende nada, de lo que pasa